¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte Y el día en que tú naciste nacieron todas las flores Y en la pila del bautizo cantaron mis señores Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio Levantarte de mañana, mira que ya amaneció Felicidades ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!